Música Música Por una venta niña es toda su cariño Música 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 ¡Señor! ¡Es como aquí el misericordia! Y ya llego en la carretera y aquí me viene a dudar Y ya llego en el que soy pequeño y tu poco no soy yo Dicen que soy moro brin, pero mi mamá es la llora Soy de los niños, los que tomenos y soy un parrandero A mí no me llore, muerto ni me regalé en el cantinero Cuando la copa y el pesco es un regalo brin, pero mi mamá es la llora ¡Señor! Y allá para toda tu raza bailadora en esa noche Y para toda tu raza bailadora en esa noche Y para toda tu raza bailadora Y para toda la raza bonita de San Luis del Río ¡Señor! ¡Vamos! 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 Por amor no suspiro en el color que me doy la cara Y yo soy como el gallo tío que canta donde se va El dinero que yo quiero para verlo con mi luchara Y las mujeres me parecían pero solas no son mías El dinero me piso y no me compro la herida Para que nunca se olviden de una herida de un día El dinero se apagó el canino, señoras, la compañera Se despide hasta el bañil, yo sigo a ganar a ganar Pasir y vas con barril, yo sigo a ganar a ganar Pan de amor no suspiro en el color que me da en la cara Y yo soy como el gallo tío que canta donde se va El dinero que yo quiero para verlo con mi luchara Y las mujeres me parecían pero solas no son mías El dinero me piso y no me compro la herida Para que nunca se olviden de una herida de un día El dinero me piso y no me compro la herida de un día Y ya en el saloso que me dejanoptener Señoras y señores, esta mañana Se despide estar mal y no se va a dar en verdad Se despide estar mal y no se va a dar en verdad Somos velos de la sierra, regresamos en un momento Lo dejamos en la banda de la compañía de los grandes compañeros de la música Los pechagueros, ok, vamos para allá Gente hermosa, gracias ¡Salud Parola! La jornada de marzo, ella me aportó La rica se ha dejado, yo triste me quedaba Llorando que es gracia, llorando que es gracia, llorando que es gracia Dije al caminero, quiero más tequila, a ver el rico del vino, yo la voy a olvidar Venir, voy a caminar, llamo a su casa mío La mujer que tú quieres, ya nunca va a volver Se la hay que a vosotros, ya nunca va a volver Se la hay que a vosotros, padre, va a la tierra de la casa Con la vida y amigo a vivo, se volverá a volver La campaña de mis gesagt죠 4, cara de paz, shitty, llorando que es gracia, llorando que es gracia, llorando que es gracia, llorando que estudio había Con el camino me fui a la escantilla Me mandé las copas y a todo para un pescado Le dije al jardinero, si no me vas a retirar A ver si con el vino y a la morir Me dijo el jardinero, ya no se me ha salido La mujer que tú quieres, ya nunca va a volver La mujer que tú quieres, ya no se me ha salido Allá van a saludar a los enamorados, allá van las chicas enamoradas